Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Echeverría y en este video vamos a hablar sobre las migraciones en Larafe. Las migraciones son un tipo de control de versión que nos van a permitir mantener organizados los diferentes cambios que vayamos haciendo a nuestra base de datos durante el desarrollo de nuestro proyecto. También trabajan muy de la mano con la clase Esquema debido a que con esta clase vamos a poder manipular la estructura de nuestra base de datos. Para este video vamos a partir de que ya debemos tener instalado Laravel para que podamos empezar a trabajar con las migraciones. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. En este caso la voy a crear utilizando phpMyAdmin y la voy a poner por nombre LaravelDB y la creo. Una vez que ya tenemos nuestra base de datos vamos a configurar la información para que nos podamos conectar a ella. Para ello accedemos al directorio donde se ha instalado Laravel, vamos a acceder a la carpeta app, buscamos la carpeta confi y abrimos el archivo de la tabellas. En este caso nos está indicando que el manejador que utilizar por defecto es para MySQL, pero si quisiéramos trabajar con alguna otra base tenemos que modificar este dato acá. Más abajo nos muestra las diferentes conexiones que vamos a poder utilizar para una base SQLite, MySQL, Postgres o SQL Server. En este caso como vamos a trabajar con MySQL vamos a modificar estos datos. El driver se queda con MySQL, el host, el localhost, database, aquí vamos a modificar esta información y vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos. Hemos puesto LaravelDB. Nos pide el nombre de usuario, en este caso está trabajando con Root y no tiene contraseña. Guardo cambios, archivo guardar, listo. Ya tenemos configurada la base de datos para que podamos empezar a trabajar con las migraciones. Para ello vamos a abrir una ventana del símbolo del sistema y nos vamos a colocar en el directorio donde tenemos instalado Laravel. En mi caso lo tengo instalado dentro de la carpeta htdocs y hay una carpeta que se llama Laravel. Ahí tengo mi framework instalado. Bien. En este caso para crear una migración vamos a trabajar con un comando php artisan migrate dos puntos make y seguido de esto vamos a asignarle un nombre a la migración. En este caso vamos a crear dos tablas una que se va a llamar alumno y otra que se va a llamar carrera. Le voy a poner a la migración alumno carrera le doy un enter y listo. Aquí nos dice que ya la migración se creó vemos que el nombre que asignó primero comienza con la fecha y hora a partir de cuando se creó y seguido el nombre que nosotros asignamos. Ahora tenemos que modificar el archivo que creo donde lo creo minimiza esto regresamos a la carpeta de Laravel regreso a app vamos a buscar en la carpeta database migrations y aquí nos creó el archivo vamos a abrirlo para evitarlo vemos que nos crea una clase que se llama alumno carrera el nombre que le asignamos que extiende de la clase migración y nos creó dos métodos el método op el método down el método op se utiliza para aplicar los cambios por ejemplo si queremos crear una tabla lo va a hacer con el método op si queremos revertir un cambio por ejemplo quiero eliminar la tabla que cree eso lo va a hacer el método down op digamos para crear down para revertir cambios bien vamos a trabajar entonces dentro de la clase op para crear la tabla utilizamos el método opcreate de la clase schema el cual recibe dos parámetros el primero de ellos es el nombre de la tabla para agregar campos a esta tabla lo hacemos de la siguiente forma indicamos el tipo de dato y el nombre del campo en este caso le puse ibe automáticamente Laravel lo va a tomar como la llave primaria por el nombre que tiene el tipo de dato es un tipo de dato entero auto incrementable podemos agregar algunas propiedades más como por ejemplo queremos que este campo no tenga signo agregamos la otra columna esta va a ser de tipo cadena ponemos string y se va a llamar carrera acá podríamos dejarlo de esta forma nada más indicando el nombre del campo o también podemos delimitar la cantidad de caracteres si lo dejamos así nada más este campo tendría una longitud de 200 caracteres pero vamos a delimitarlo que nada más llegue a 100 de esta forma le estamos indicando que el campo se va a llamar carrera va a ser de tipo cadena y su longitud va a ser de 100 caracteres recuerda si ya creamos la primera tabla vamos a crear la segunda que es la tabla de alumno vamos a crear el campo para el apellido paterno el apellido materno y el nombre igual indicamos el tamaño 20 caracteres tipo cadena 20 vamos a crear otro campo de tipo fecha date para la fecha de nacimiento vamos a crear dos campos con esta línea timestamps que es lo que hace timestamps timestamps lo que hace es crear dos columnas una indicando la fecha en la que se creó este registro y otro es la columna para indicar la fecha en la que se actualizó vamos a agregar también el campo el campo id carrera que va a estar relacionado con el id de la otra tabla va a ser de tipo entero también sin signo ahora vamos a crear la llave extranjera para crear la llave extranjera lo hacemos de la siguiente forma con foreign indicamos cual va a ser la llave es el campo id carrera que acabamos de crear arriba vamos a indicar cual va a ser el campo con el que esto va a estar referenciado es el campo id de la tabla de la tabla carrera en este caso acabamos ya de crear la llave extranjera primero creamos el campo y de carrera de tipo entero sin signo tiene las mismas características que este campo de acá solo que este autoincrementable aquí no puede ser autoincrementable entonces lo hagamos como entero sin signo también y después creamos la llave extranjera de esta forma entonces creamos el campo y después creamos el índice ok bien esto es en el método op cuando estamos creando las tablas si quisiéramos revertir este cambio lo que hacemos es un rollback ese rollback se va a ejecutar con el método down y aquí con el método op creamos las tablas con el método down lo que vamos a hacer es eliminarlas y sería de la siguiente forma utilizando el método drop vamos a indicarle que tabla queremos eliminar para eliminar el alumno y después carrer y después carrer listo ya tenemos los dos métodos op para crear las tablas down para eliminarlas para revertir ese cambio bien guardamos cambios en este archivo y vamos a ejecutar la migración para que estas dos tablas se creen para ello vamos a abrir la ventana de símbolo del sistema y vamos a ejecutar el siguiente comando php artisan migrate damos en enter y listo aquí dice que ya se migró alumno carrera vamos a verificar que efectivamente ya tengamos en la base de datos esas dos tablas la arabe el debe que es la base con la que estamos trabajando y listo aquí ya nos creó alumno y nos creó carrera voy a abrir la tabla alumno voy a la estructura y aquí nos está mostrando los campos que hemos creado campo id apellido paterno materno nombre con 20 caracteres cada uno de ellos fecha de nacimiento de tipo date el timestamp fecha de creación fecha de modificación e id carrera regreso a la base vamos a verificar la información de carrera aquí nos muestra la estructura es el campo id y el campo carrera ok vemos que ya se ejecutó la migración si quisiéramos deshacer los cambios en este caso revertir la creación de esas dos tablas lo podemos hacer regreso a la ventana de símbolo del sistema si queremos revertir algún cambio lo que tenemos que hacer es un rollback y sería de la siguiente forma PHP artisan y que más fácil dos puntos rollback ahí nos dice que ya es el rollback regresamos a la base de datos actualizo y vemos que efectivamente ya deshice esos cambios vemos que las tablas ya no están de esta forma es como trabajan las migraciones nos van a permitir controlar los cambios que vayamos haciendo a nuestra base de datos durante el desarrollo de nuestro proyecto para más información podemos revisar la documentación de Laravel donde nos indica cómo crear tablas cómo eliminarlas cómo agregar índices los tipos de datos entonces podemos revisar esa información para entrar un poquito más a fondo al tema de migraciones eso sería todo en este video cualquier duda o comentario que tengan lo pueden hacer a través de YouTube o de nuestro blog www.codadrinks.com hasta la próxima que nos vemos en el próximo video en el próximo video de la próxima